Hola chicos, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Priscila y bienvenidos a un nuevo video. Y hoy por fin les traigo un haul, yo sé que hace mucho, mucho, mucho tiempo que no hago un haul. Y bueno, les estuve preguntando por Instagram, que si no saben cuál es, por aquí se los dejo, qué querían ver, o sea, qué querían que yo pidiera. Y me llevé de todo lo que me pidieron, así que sin nada más que decir, comencemos con el video. Y lo primero que les voy a mostrar son estos aretitos que son demasiado, demasiado hermosos, arreglan cualquier look y no pesan nada. Cuando yo me los puse, yo no me los podía creer, porque casi todos los aretitos que son así como que súper bonitos, como de salir, pesan. Y estos, o sea, nada, nada. Así que manita arriba para estos aretitos. También me llegó esta camiseta que tengo puesta, miren ahí. Dice T-shirt, eso es lo único que dice. Y está súper bonito porque es como, ok, dice T-shirt, pero es como una bolsita de té. Y dice T de té y shirt de camiseta y ahí hay una carita feliz. Además de que es blanca, o sea, que es súper básica y combina con todo. Y bueno, ya aquí van a comenzar a ver cómo vienen las piezas. Vienen en esta bolsita que digo yo que es reciclable, digo yo que es reciclable porque, miren, o sea, las puedes abrir y cerrar. Entonces, creo que sí, se pueden reciclar súper bien. Me pedí estos pantaloncitos, son unos shorts blancos altos. Y me encantaron, o sea, de verdad, me encantaron porque no me dejan las nalgas afuera. De verdad que yo tengo mucho problema con esto porque los shorts altos suelen dejar como las nalguitas afuera. Y estos no lo hacen, o sea, que me encantaron, de verdad, y el color. Y me gusta el detalle, estos detalles, no sé si pueden ver. Miren, o sea, no se ve como que blanco y ya, sino como que, ustedes ven cuando ustedes hacen un dibujo que lo contornean con negro. Pues este está contorneado con marrón y me encantó. La tela es como... no. Bueno, sí. Estira un poquito, miren. Estira un poquitito. También pedí esta blusita que se las enseñé en el haul pasado de Saful que hice. Se los voy a dejar por aquí arriba ese video. Y esta la pedí para mi madre porque a ella le encantó esta blusita que yo me pedí para mí. Y pues, la pedí para ella también. Súper bonito. O sea, es básica, es blanca y tiene los ojitos ahí súper bonitos. Y aquí la etiqueta dice que es 100% algodón. O sea, que... aquí. Súper bien. Por aquí también tengo un traje de baño. Ustedes me pidieron que pidiera traje de baño, así que les hice caso. Este de verdad que me encantó. Me encantó. Miren qué bonito es la parte de abajo. ¿La tengo al revés? Ok. No, no la tengo al revés. Estas terminaciones no es algo que ves en todas partes, entonces me encantó esa terminación. Y por igual lo trae la parte de arriba. Y miren qué bonito también el estampado. Me encantó. Y para los que se estarán preguntando si trae copita, porque sé que muchas, como yo, se percatan de que tenga esta cosita aquí, pues sí, sí la tiene. Sí tiene la copita. Por aquí hay otro traje de baño. Como pueden ver, este no sé qué pasó. Esperen. Bueno, como les decía, este no sé qué pasó, porque miren, o sea, comparado con el otro, este está gigante. Entonces, obviamente me queda grande. No sé qué pasó, pero el color está súper, súper bonito. Miren qué, qué bonito. Y también es con las mismas terminaciones que el otro, porque la verdad es que me gustó mucho eso. Pero, lástima que no me quedó. Y sí, tiene también su copita y está súper, súper lindo el color. Por aquí tengo un pantalón. Esto es un pantalón. Es un pantalón largo. Como pueden ver. Ah, una cosa es que me acuerdo que poniéndome este pantalón no podía cerrarlo. O sea, como que de aquí vino súper pegado para entrar el botón. Vino súper, súper, súper cerrado. Entonces, con una tijerita lo abrí mejor. Y no pasó nada. O sea, no pasó nada. Simplemente lo corté adentro. Así y ya. Este, así se ve el pantalón. Y les voy a dar un tip para las que son chiquitas como yo. Estos pantalones que tienen como las, las líneas así, vertical, son súper, súper buenos. Porque nos hace ver más altas. La tela no, no expande. O sea, si, si te queda grande o si te queda chiquito, ya, ahí quedó. Este me quedó un poquito apretado, pero creo que lo voy a aguantar porque está hermoso. Y como pueden ver, aquí tiene para ponerle como si fuera una correa. Que esta trae su propia correa. Aquí pueden ver, esta es como la correíta. Es un lazo que simplemente lo entras por adentro. Obviamente. Y le haces un lacito bonito y listo. Súper, súper bonito. Por aquí tengo este t-shirt. Que me encantó. Me encantó el estilo. Miren qué chulo. Mitad blanco, mitad negro. Me encantó. Es como parecer a Jinja. Y esta es 35% algodón y 65% poliéster. Para que lo tomen en cuenta. Por aquí, a ver, esto es un vestido. Que la verdad, la... El estampado me encantó. O sea, está súper, súper bonito. Y se me hace así como playero, no sé, dominguero tal vez. Tiene un escote. Un gran escote realmente. Y yo siento que me queda grande. No sé si es cosa mía, pero sí. Siento que me queda grande. Y bueno, espero encontrarle algún uso. Porque realmente pensé que podía usarlo fuera de la playa. O sea, para cualquier otra cosa. Pero tiene un abierto aquí. O sea, ustedes lo van a estar viendo en pantalla. Cuando me lo esté midiendo. Pero tiene un gran abierto. Miren. Entonces, es como que se te sale la pierna entera. Y puede verse tu panty. Y no sé. No sé. Por aquí... Ay, ya sé lo que es esto. Esto es un... Un conjuntito. De dos piezas. Pero miren ese encaje ahí abajo. Dios. Eso le da todo el toque al outfit. Y aquí está la blusita. Súper bonita también. Aquí tengo... Esto es un pantalón largo. Que... Dios. Yo no puedo decir que me encantó. Pero... Me encantó. Me encantó. Porque tiene bolsillos. Me encanta cuando los pantalones tienen bolsillos. La tela expande un poquito. Pero no es como que... No es un pantalón que te quedaría pegado. O por lo menos no sé. Pero a mí no me quedó pegado. Perdón si hubo un cambio en la imagen. Pues a producción se le olvidó vaciar la tarjeta de memoria. Pero bueno. Por aquí tengo... Otros aretitos que también me pedí. Son como una bolita con otra bolita adentro. Y la verdad que están súper súper bonitos. Son dorados. Y el dorado la verdad me encanta. Por lo menos en accesorios. Y están bastante económicos. Igual que estos también. O sea... Una cosa... Creo que me costaron por... Debajo de los 3 dólares. Pero igualmente todos los links van a estar en la cajita de descripción. También pedí un shortcito. Es un... Este es como para salir realmente. Miren. Mirenlo aquí. No sé por qué es tan ancho. No sé por qué es tan ancho. Eso como que... Oh! Pero... El color está hermoso. Hermoso. O sea... Yo siempre he querido como que... Pantalones de este color. Chaquetas de este color. No sé. Me encanta. Y tiene bolsillos. Que ustedes saben que para mí eso es un plus. Y de igual manera tiene su correita para que puedas ponerlo alrededor. Este no trae para ponerlo dentro. O sea... No trae las cositas de la correa. Pero... Te lo pones por arriba y le haces un lacito y queda hermoso. Y la tela no... No expande. Pero aquí arriba sí. Pero está bien que no expanda en la parte de abajo. Porque de verdad que está... Ustedes me van a ver. Y por último creo que mi pieza favorita de todo el haul. Este traje de baño. Wow! Se ve diferente el color en cámara. Muy diferente. Es un azul como aqua. En la pantalla se ve raro. Se ve como un azul y ya. Pero este es un azul como aqua. Súper bonito. Tal vez en Instagram cuando lo use. Pues le suba unas fotos. Así que síganme por ahí para que lo vean. O sea de verdad que cambia mucho el color. Por atrás pareciera ser un bikini. Pero ya cuando estás por delante se ve como... Que no. Que no es un bikini. Este detalle aquí me encantó. Este lacito. Y la tela se siente súper... No sé cómo decirles. O sea como súper ligera. O sea lo tienes puesto. Y no es como que te está molestando. Estoy aquí. Esto aquí suele molestar mucho. De los traje de baño en telizo. Y de los traje de baño en sí cualquiera. Pero este como que no tiene las costuras así por afuera. Por detrás. Por debajo. Y lo hace ser súper súper cómodo. Y bueno chicos. Eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Si fue así no te olvides de regalarme un like. Y de suscribirte. El botoncito rojo que te aparece debajo de esta pantalla que dices. Tú suscribiste. Acuérdate de que todos los links van a estar en la cajita de descripción. Por si te interesan alguna de estas piezas. Que de verdad estuvieron buenas todas. Excepto por algunas cositas que siento que fueron mías el problema. O sea nada de la ropa. Cuestión de gustos. Y nada. Nos vemos en el próximo video. Bye. Mua.